Semana Santa La Semana Santa comienza con la celebración del Domingo de Ramos, que tiene lugar el domingo anterior al Viernes Santo y que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, la entrada a Jerusalén, la última cena, el Viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La fecha de la celebración de la Semana Santa es variable entre marzo y abril. Días de la Semana Santa Domingo de Ramos Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén Lunes Santo Unción de Jesús en Casa de Lázaro Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén Marte Santo Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. Miércoles Santo Judas Iscariot conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús con 30 monedas de plata. Jueves Santo Lavatorio de los Pies La Última Cena Eucaristía Oración de Jesús en el Huerto de Gexemaní Arresto de Jesús Viernes Santo Prisión de Jesús Los Interrogatorios de Caifás y Pilato La Fragilación La Coronación de Espinas Vía Crucis Crucifixión de Jesús Sepultura de Jesús Sábado Santo La Soledad de María Víspera de Pascua Domingo de Pascua La Resurrección Desde la tarde del Jueves Santo Cuando concluye la Cuaresma Hasta el Domingo de Pascua Son los días más importantes de la Semana Santa Son los correspondientes al Triduo Pascual Que conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret Y constituye el momento central de la Semana Santa Y el del año litúrgico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!